el señor César Acuña, actual gobernador de la Libertad, pero además líder de Alianza para el Progreso. Así empieza este programa, primer programa de 2023 en Panamericana Televisión. Muy bien, el señor César Acuña, lo habíamos presentado, se encuentra aquí con nosotros y lo primero que queríamos era agradecerle la entrevista, pero también preguntarle a propósito de la reunión que se sostuvo hoy, el acuerdo nacional, una reunión que tuvo que ser interrumpida por las noticias que llegaban desde Puno. ¿Cuál es su mirada, el análisis que haría usted en su calidad de líder político de lo que viene ocurriendo? Bueno, primero, buenas noches, Isabel. Bueno, primero lamentar, lamentar por las 14 muertes, realmente es preocupante, preocupante porque no sabemos, y por la cual yo invoco al gobierno a averiguar quién está atrás de esto, ¿no? 14 muertos y yo estoy convencido que atrás de ellos que no hay personas que lo están asustando. Entonces... Es decir, ¿usted diría que, o descartaría que hubiese un ejercicio abusivo de la autoridad, digamos, por parte de la policía? Creo que están asustando a la gente y la policía lo que está haciendo es tratar de retener a... y no son 10 personas, son miles de personas, y lo digo por eso que lamento. Creo que, ¿cómo estará su conciencia de esas personas que asusan y ahora saben que hay 14 muertos? Claro, la pregunta que nos hacemos todos y que, a ver, hace rato se hacen también algunos congresistas y me imagino que el propio gobierno es, ¿con quién se sentarían a dialogar? Es decir, ¿quiénes son estas personas con quienes habría que sentarse a dialogar? La lista de pedidos que se expresan a través de panfletos y de carteles es la renuncia de la presidenta Boloarte, la renuncia del Congreso, la disolución del Congreso, el adelanto de las elecciones, además incorporar un referéndum para ver si es viable o no o si la ciudadanía aprobaría o no la conformación de una asamblea constituyente. El asunto es que buena parte de estos pedidos son inviables legalmente porque no podemos quedarnos de pronto sin Congreso y sin presidente, ¿no? Es una situación de caos. Usted hablaba de las muertes y hablaba de los asusadores. ¿Descartaría entonces que hay una plataforma y hay líderes con los que el gobierno tendría que poder sentarse para encontrar una solución pacífica? ¿Esa solución pacífica es imposible? Yo creo que sí porque, o sea, no están dando la cara, están utilizando a las personas y creo hasta indefensas, ¿no? Porque si ya lo tienen que reclamar, que tienen la cara, que nos expliquen por qué quieren asamblea constituyente. Y además creo que ya el mensaje está dado, ya saben que hay adelanto de elecciones, ya la presidenta, pues dijeron todos se van, entonces ahora creo que la presidenta anunció que adelanto de elecciones, ya el Congreso ya aprobó en primera instancia adelanto de elecciones, más bien aquí yo pido, pido a los 130 congresistas que en la segunda votación aprueben adelante de elecciones y si no lo hicieran, ya ellos son los responsables porque estarían echando línea al fuego, porque sería lamentable que el Congreso no apruebe en segunda votación adelante de elecciones. ¿Adelanto de elecciones para el 24 o para el 23? Pero que se defina puede ser a fin de diciembre o puede ser en abril 24, pero que lo definan en las adelanto de elecciones porque mira, yo creo que los grandes responsables, lo que podría pasar si no se aprueba en las adelanto de elecciones son los 130 congresistas, entonces yo como líder de un partido, como un ciudadano común y corriente, les pido que no piensen en sus intereses personales, que piensen en el país, miren lo que está pasando ahora, imagínense que el Congreso de aquí no apruebe, no apruebe ante elecciones, la población... De acuerdo, vamos a ver algunas imágenes porque es cierto lo que usted dice en buena cuenta, a ver, cuando uno revisa información de Puno, por ejemplo, uno puede leer dos policías heridos, un vehículo de la policía incendiado, han dejado los enfrentamientos, estas son algunas imágenes que estamos viendo de las que hemos recibido de la ciudad de Puno, de la ciudad de Juliaca también, la región de Puno ha sido el epicentro de la noticia el día de hoy, lamentamos por supuesto que la cifra de peruanos fallecidos vaya creciendo, hay que determinar la responsabilidad en el uso de la fuerza, por supuesto, pero también determinar la responsabilidad si es que la hubiera del otro lado, cuando uno lee por ejemplo que se han producido incendios en centros comerciales, estamos viendo allí por ejemplo amenazas de incendio contra la municipalidad, este es un incendio que se produce cerca de una torre de alta tensión, con lo cual se genera un serio riesgo digamos para la tranquilidad de la población, ¿cómo lo calificaría usted en una línea? ¿usted ve esta imagen y qué rótulo o leyenda le pondría? Mira, si uno ve las imágenes, es un vandalismo total, es un vandalismo total, porque están saqueando, han saqueado Plaza Bea y están incendiando, la Curaçao, hay varios en los comerciales que se han visto, perjudicados, están incendiando instituciones públicas, entonces esto creo que tras de esto hay alguien que lo está asusando y hay que analizar bien y de repente para mí, mi apreciación personal, acá mucho tiene que ver estar cercano a Bolivia y hay que ver quién ha estado acá permanentemente en el país. ¿Evo Morales es el principal asusador? ¿Usted diría por qué intereses? ¿Por qué tendría interés Evo Morales en asusar a la población peruana? Recuerda que él está con el mensaje que quiere que Puno vaya a Bolivia, entonces todo esto está planificado, todo esto está planificado y creo que ellos tienen un objetivo, el objetivo es desestabilizar, el objetivo es crear crisis y tengo que decirlo con su palabra, es que la izquierda, la izquierda vive de la crisis, el grupo de los izquierdistas está buscando crisis y como lo están consiguiendo, entonces ahorita creo que hoy invocamos la unión de peruanos, hoy hay que buscar el acuerdo entre peruanos, cómo es que enfrentamos esta crisis, esta es una crisis que va a afectar a la economía nacional y esta es una crisis que no va a buscar, mira ahorita ¿qué queremos? Con esto no hay estabilidad política, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad social, no va a haber inversión y la gente quiere que haya inversión. Lo interrumpo un momento en la nota de Fernando Marcelo y bueno y después de ver las imágenes en las que se ve con claridad cómo hay policías que también han excedido digamos sus atribuciones como lanzar piedras contra viviendas o en fin ir cuerpo a cuerpo contra algunos pobladores de la región de Puno, ¿ustedes le darán el voto de confianza mañana al gabinete? Creo que mañana lo que tenemos que hacer es escuchar, escuchar al mismo interior que explique que explique por qué estas muertes y además que nos explique la estrategia que van a utilizar para frenar ese tipo de violencias. ¿Quiere decir que a priori no tienen el voto a favor otorgado? Es decir Alianza para el Progreso todavía no toma una decisión. Nosotros ya la semana pasada nos hemos reunido y hemos acordado dar el voto de confianza, pero creo que ahora antes de dar el voto de confianza creo que el Premier, el Ministro del Interior tienen que explicar al país, yo creo que ahora se tienen que transparentar las cosas, yo creo que hoy más que nunca si queremos buscar el diálogo hay que transparentar y por lo tanto mañana tienen una gran oportunidad el Premier, el Ministro para explicar al país por qué es lo que ha pasado esto. Entonces definitivamente nosotros como Alianza del Poder por eso también queremos la estabilidad del gobierno y la única estabilidad para asegurar la estabilidad hay que dar el voto de confianza. La estabilidad significa que se mantenga diálogo luarte hasta que se produzcan las elecciones adelantadas. Claro, tenemos que... Ese sería el mejor escenario para Alianza para el Progreso. Tenemos que apostar por la gobernabilidad. De acuerdo, de acuerdo. El tema de los... se está investigando ahora todavía la gestión de Pedro Castillo y cada día se conoce más de congresistas de otras bancadas que habrían colaborado o incluso cobrado dinero para no vacar en ocasiones anteriores al señor Pedro Castillo. ¿Cuál es su punto de mira a partir de eso, de cara a su propia agrupación política? Cuando hemos conocido casos como el de Jair y Juárez, por ejemplo. Mira, escuchando el nombre Pedro Castillo y cuando si uno quisiera decir dónde viene el origen, los descausantes Castillo. Todo... ¿Por qué? Porque todo ha sucedido en base a las denuncias de corrupción. Y creo que si analizamos por qué estamos acá, por el Pedro Castillo que en lugar de gobernar pensando en el país cometió actos de corrupción, hay bastante... Pero la pregunta es, si usted mismo bajo su lógica le atribuye la responsabilidad a Castillo, hubo intentos de vacarlo antes. Y sin embargo, hubo congresistas que se abstuvieron o no apoyaron esas vacancias. La pregunta es por aquellos congresistas de otras bancadas que sucumbieron a la tentación del poder o a la tentación del dinero, como se dice por ahí, y votaron más bien velando con sus propios intereses. Sí, es lamentable. Es lamentable que muchos congresistas hayan actuado más pensando a título personal que más están en el país. Y ahora que hemos escuchado las investigaciones, la verdad es que es lamentable cómo es que un congresista, en lugar de pensar en el país, está pensando en el personal, ¿no? Muy bien. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este primer programa del año. Ha sido el señor César Acuña y nosotros...